Bueno, está con nosotros Cristina Rodríguez, la licenciada Cristina Rodríguez, directora del DIF en León. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Arnoldo. Gracias por la invitación. Porque además estás ocupadísima, ¿no? Pues sí, el tema de tener el DIF con mayor número de niños en todo el país, bueno, implica un importante reto. O sea, León como ciudad tiene una alta población infantil. Así es. Está medido eso. 542 mil niños, lo que nos pone como el municipio con más población menor de 18 años en todo el país. Y ahorita el enfoque del DIF, al haber ya un instituto de la mujer, ¿ustedes se enfocan más a las niñas? Pues abarcamos varios temas, ¿no? El tema del adulto mayor también está desprotegido, entonces por supuesto que encaja en el DIF. Hoy tenemos también como prioridad el tema de los indigentes y bueno, algunos otros, pero siempre el tema de la niñez hoy se vuelve un tema importante dada la naturaleza, ¿no? Y lo que sabemos, lo que representa para la ciudad o para el bienestar de la ciudad, impacta en el bienestar de nuestros niños. Por eso hoy estamos previsando. ¿Y qué programas están enseñando? ¿Qué encontraron cuando llegaron? ¿Cómo modificaron esto para atender este rubro específico de las niñas, Cristina? Hay varios programas que ya vienen trabajando desde hace muchos años. Sin embargo, hemos visto que la ciudad ha ido cambiando. Las prioridades, por supuesto, tienen que irse modificando y en ese sentido algunos programas los hemos ido dejando atrás y hemos implementado algunos otros cambios que yo te puedo decir ahorita es que estamos tratando de fortalecer la Procuraduría, dado que... ¿De defensa del menor? Así es. ¿Hay ahora una normatividad incluso sobre...? Así es. Acabamos de instalar el día sábado el sistema de atención, de protección integral de atención de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto porque, emanado de la ley federal que fue aprobada en el 2014, viene a instaurar en el Estado y en los municipios este sistema que viene a crear una política pública en temas de infancia, la cual no existe, a articular los esfuerzos. ¿Hay prevención además del tema de la Procuraduría que era un poco más reactiva, podemos decir así? Así es. El tema es hacer más temas preventivos y la Procuraduría se enfocaba simplemente a los niños institucionalizados y el resto de la población infantil no tiene un lugar a donde dirigirse. Y emanado de esta instalación del sistema, desde el DIF, estamos instaurando esta... Bueno, todavía no queda instalada, pero bueno, estamos en ese proceso de instalar esta Procuraduría que sea para el beneficio de toda la infancia. Es decir, un niño cuando tiene alguna situación de miedo, de abuso o de cualquier circunstancia, no tiene a dónde acudir. ¿No? Están las instancias... Un policía para un niño muchas veces no representa una figura de acercamiento. Entonces, esta Procuraduría quiere ser un lugar donde los niños puedan llamar, puedan decir sus inquietudes, incluso hacer denuncias, ¿no? Mi compañerito lo veo que llega golpeado. ¿A dónde ellos acuden? No hay un lugar. Entonces, desde el DIF queremos fortalecer esa parte. Hemos ampliado también nuestros horarios en temas de atención de trabajadoras sociales, ya que nuestro horario de 8 a 3 no nos permitía hacer diagnósticos nocturnos, ¿no? La situación... El peligro para los niños en la calle está por las tardes, por las noches, a todas horas. Y en ese sentido... ¿Ahora hay DIF 24 horas y Procuraduría Menor 24 horas? En este momento todavía no. Hacia allá vamos. Hoy estamos trabajando de 8 a 8, justo en ese sentido de poder ampliar esta cobertura que tenemos que darle a nuestros menores. La idea sería tener 24 horas guardias para poder... Porque, bueno, nos dejan niños en la madrugada y a cualquier hora del día. Y aunque estamos pendientes, hay unas guardias telefónicas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en este sistema que se instauró el día sábado, vienen a participar funcionarios de muchas dependencias, al igual que personajes de la sociedad civil expertos en temas de infancia. Hay que señalar que tratamos de involucrar, sobre todo, a perfiles que ya han venido trabajando en este tema desde hace ya muchos años y a las asociaciones o instituciones que tienen mucho conocimiento sobre el tema. Bueno, todo esto que me dices, lo primero que me quedo pensando es, pues implica más personal, implica más recursos, más presupuesto. ¿Cómo te va a ir ahí? Pues me está yendo... No tenemos personal, no tenemos extra de recursos. Con el mismo personal estamos diversificando. ¿Cómo? Estoy, la verdad, quitando algunos puestos que desde mi punto de vista y desde esta nueva perspectiva que tiene el DIF, no son tan de impacto para la sociedad. No, administrativamente nos viene a facilitar las cosas a los que ahí estamos, sin embargo, eso no impacta en nuestra niñez o nuestro adulto mayor. Porque otro de los temas es el adulto mayor, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestros programas de adultos mayores tenemos para ellos clases de canto, de baile, todo ese lugar donde ellos pueden ir a pasar un buen momento agradable. Sin embargo, ¿qué pasa con los adultos que son violentados, que son agredidos por sus propios familiares? Que están abandonados. O que son olvidados. Desde este sentido hemos ampliado también ese servicio. Ante una denuncia, nuestra gente de dirección de adultos mayores tiene que atender y darle el seguimiento puntual desde que tenemos el reporte hasta el cierre. ¿Cómo estamos en ese tema? La estadística que me dijiste de los menores de edad es muy interesante. En tema de adultos mayores, ¿la población de León envejece? 118 mil adultos mayores tenemos en León, no en estado de vulnerabilidad, es el total. En estado de vulnerabilidad debe de ser alrededor de, vamos, yo creo que más o menos como en un 60% que están en un estado de algún tipo de olvido o de carencia económica o el propio carencia del afecto, ¿no? Que muchas veces se impacta más. Entonces, por ese, en ese mismo sentido también estamos atendiendo el tema adultos mayores y pues bueno, hoy me gustaría resaltar más el tema de los niños por este sistema que va a venir a crear una política pública, la cual no existe en temas de infancia para permanecer. ¿Cuándo estaría caminando ya que empiece a dar resultados? Se instaló el sábado y empieza a caminar pues a partir del sábado porque cada dependencia ya está buscando... Se supone que hay mucho apoyo federal y estatal, ¿no? Así es. Eso es la idea del sistema. Así es. Sí, trabajar las tres órdenes de gobierno. Bueno, de hecho mañana me gustaría comentar que tenemos una capacitación por parte del sistema federal de atención de niños, niños y adolescentes a todos los que involucran nuestro sistema. Es decir, desde el funcionario, desde el secretario de Seguridad Pública hasta el secretario de Salud, perdón, el director, estoy hablando de secretaria, es el director, el propio DIF, inclusive estas personas de sociedad civil estarán mañana en una capacitación a las 5 de la tarde, justo para entender desde adentro viene gente de la federación a darnos esta capacitación para poder empezar a trabajar. Es un tema prioritario, es un tema de urgencia y pues bueno, estamos ya en la tarea. ¿Quiénes son los que participan en la sociedad civil? ¿Son voluntarios? ¿Son organizaciones altruistas? Así es, son puestos honoríficos al final de cuentas y estará trabajando con nosotros Raimundo Villanueva, que bueno, de alguna manera representa Loyola. Casas como, por ejemplo, se me fue el nombre de... San Antonio, gracias, por la parte de la Madre Coco, que bueno, la Conan y Mac. Ya te soplaron. Gracias. Implica una carga fuerte en tema de niños, ¿no? Entonces la Madre Coco siempre ha venido trabajando y también estará Gaudencio, Gaudencio que es una persona que ha venido trabajando en temas de infancia, que es consultor en esos temas en varias casas hogar, serían quienes estarán participando con nosotros en este sistema. Pero hace falta extender más la red, ¿te dedicarás también a eso? A convencer a más gente de que... Ah, por supuesto. Porque yo creo que no sobran los brazos. Ellos serán los que estarán fijos en el sistema, ellos son los titulares, por así decirlo. Sin embargo, estamos invitando a BIFAC, que tiene el tema de adolescentes, ¿no? Para cubrir esa parte. En temas de niños indígenas, por supuesto, que estará trabajando también Loyola, muy de la mano. Y tenemos la oportunidad de tener invitados con voz en todas nuestras instalaciones del sistema, perdón, en todas las sesiones del sistema, a fin de que haya, pues, hay muchos expertos en el tema, ¿no? Sobre todo en sociedad civil. Y habrá niños también, eso es muy importante, porque eso se trata, de abrirles espacios a los niños en donde ellos puedan venir a decir lo que esperan. El área educativa, la Secretaría de Educación, que también ellos son como los sensores de algunos problemas en las escuelas, los maestros, ¿los vinculan a este sistema? Sí, por supuesto. El director de educación está dentro del sistema. Bueno, me gustaría resaltar que lo encabeza es el alcalde y la Secretaría Ejecutiva recae en el titular del sistema DIF. Pero, sin embargo, está salud, está educación, está el Instituto de la Juventud, está Desarrollo Social y Humano, por mencionar ahorita algunas que se me vienen a la mente de prevención del delito. Y en el tema del sector educación, de eso se trata, ¿no? Tendremos invitados, expertos en temas de educación, en innovación en la educación, porque hoy ese tema está muy de moda y muy en boga. Creo que viene a traer muchas, nos vienen a dar mucho sobre el tema del bullying, que es un tema que se ha dado mucho en las escuelas. Y bueno, estaremos invitando expertos también en este tema. De estos 500 y tantos mil niños que me dijiste, ¿van a la escuela? ¿Los tenían detectados ustedes? No, tenemos... ¿Eso generaría otra problemática? Yo me iría más a la raíz. Nosotros el primer problema que queremos atacar es los niños que se les pueden llamar invisibles. Estos niños que no están registrados y que por ende no van a la escuela. Entonces, nuestro primer reto sería que baje en grado importante el tema de niños sin registro. Sobre todo los menores de 5 años, hay niños que... O hay niños hasta de 12, 14 años. ¿Hay algún cálculo? Sí, este, nada más... Bueno, no lo traigo ahorita aquí fresco. Sí tenemos nosotros ya un diagnóstico sobre... Sobre todo en qué sectores están. En donde hay más, esta situación es en Medina, el polígono de Medina. Y aquí en la zona de Piletas hemos detectado un mayor número. Tenemos ya el registro y queremos hacer brigadas totalmente gratuitas para que los niños puedan tener la oportunidad. Porque es un derecho, un derecho básico y primordial. Si no, no tienen acceso a la salud. Como les ayuda si no sabes de ellos, ¿no? No sabemos que existen. Y no tienen derecho a salud pública, no tienen derecho a educación. Entonces, yo me iría a ese primer paso que sería de las primeras acciones que el sistema tendría. Detectar, los tenemos más o menos ubicados por zonas. Son los polígonos de pobreza. Así es. El nuevo programa, bueno, que dije Diego, tu hermano, ¿no? El impulso y que el municipio se suma a él, ¿puede servir mucho? Hay ahí colaboración transversal. Así es. Nos hemos estado sentados también con el secretario para que nos pueda compartir la información sobre los diagnósticos que ellos han elaborado. Ellos ya tienen un gran avance en la información. Esta información, a través del director de desarrollo social del municipio, será bajada al sistema a fin de tener una mayor agilidad en nuestros temas. Por supuesto que viene a ser importante. Vamos a priorizar Medina, por supuesto, porque es donde existe el mayor número de niños. Alrededor de 54 mil niños tenemos en Medina. Solo en Medina. Solo en Medina. Entonces, bueno, esto es importante para nosotros señalar que los niños que están en Medina, de esos 54 mil que te hablo, me imagino que el 20 o 30 por ciento no están registrados. Son los datos que más o menos por ahí tenemos. Por ahí te he pasado una tarjeta. Ya me pasaron el acordeón. Uno de cada 10 menores de 5 años no están registrados. Uno de cada 10. Es un número. Un 10 por ciento. Así es. Y pues bueno, por lo tanto, no están en la escuela, no tienen derecho a salud. Cuando la Secretaría de Educación dice sus estadísticas en base a que ya la cobertura es casi el 99 por ciento, faltan estos niños. Faltan estos. Sí, porque son niños invisibles. Sería de las prioridades que tendríamos. Y además abrir espacios para escucharlos. Es muy importante que los niños sean escuchados. Hay niños con un potencial increíble. Nosotros lo hemos visto ahora en algunos programas que tenemos como los niños difusores de la paz. Y algunos otros programas que desde el DIF manejamos. Y hay niños con mucho potencial que tienen mucho que decirnos y que pues no hay una instancia que los escuche. Este sistema para eso está, para priorizar el tema de los menores. Y bueno, desde DIF, a través de la Secretaría Ejecutiva, estaremos haciendo que sea muy eficiente. No que haya una reunión de cada... El reglamento indica que tenemos que reunirnos cada tres meses. Sin embargo, esto no es para ver qué vamos a hacer. Es para revisar avances. Para evaluar. Cada director se va a llevar una tarea para poder hacer en este tema de coordinar los esfuerzos. Creemos que un gobierno bien coordinado puede avanzar mucho más. Estaremos también haciendo revisión de presupuesto a fin de que haya un presupuesto destinado a temas de infancia importante. Ya que pues bueno, es lo que hoy nos tiene aquí, ¿no? Este año había muchas restricciones, pero esperas crecer el año que entra en presupuesto. En presupuesto, en temas de programas, no así en personal, lo comentábamos ahorita, estamos eficientando con el personal que tenemos. El DIF es un organismo bastante amplio, lo cual no significa, bueno, las manos, pero tenemos mucho corazón, mucha entrega. El personal del DIF siempre ha estado muy comprometido y la verdad es que busco crecer en temas, no para DIF, sino en temas de políticas para menores, ¿no? Que crezca el presupuesto para los niños. Oye, hemos leído algunos señalamientos de que esta casa del adolescente que se inauguró a fines de la administración pasada no se ha echado a andar, que le faltan programas, faltan, no sé, gente que atienda, maestros, etc. ¿Cómo están las cosas? ¿Y depende de ustedes? No, no depende del Instituto de la Juventud como tal. Sin embargo, hemos estado, nos hemos sentado con la persona que está ahorita al frente y hemos llegado a acuerdos para... Creo que son buenas instalaciones. Muy buenas. Está en la 10 de mayo, si no mal recuerdo la colonia. Vamos a instalar un comedor comunitario a finalidad de que más gente se acerque. Estamos ya trabajando, estamos llegando a algunos acuerdos, a algunos programas que tiene el DIF, porque el DIF está mutando en muchos sentidos. Estamos dejando un poquito a lado las capacitaciones que veníamos haciendo porque eso no viene a colaborar tanto en el tema de la integración. Queremos más niños en actividades y menos niños en la calle. Entre menos niños haya en calle, tenemos ciertos que estarán expuestos a... Menos expuestos a temas de delincuencia, a temas de actividad sexual a temprana edad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, estamos trabajando así, sobre todo esos temas. Uno de cada seis madres... Son madres adolescentes, una de cada seis... Adolescentes, una de cada seis son madres, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un programa que se llama Prever, el cual tiene mucho éxito, pero Instituto de la Mujer tiene su propio programa para madres adolescentes. El DIF tiene uno, Salud tiene uno. No hay que duplicar. Así es. Entonces, este sistema viene a ser eso. A ver, vamos a unificar criterios, porque llega a la escuela el DIF y le da de una manera el tema y llega el Instituto de la Mujer y lo da de otra manera. Entonces, tenemos que... A la gente se puede confundir. Este sistema va a venir a unificar criterios primero y segundo, las escuelas podrán solicitar algún taller a través de una sola vía. Porque entonces, también la escuela pierde muchas horas de clase, porque todo el mundo queremos ir a dar una plática, todo el mundo quiere ir a dar un taller y esto vuelve complicado para el tema escolar. Entonces, queremos trabajar de manera muy coordinada y este sistema viene a serlo en temas de infancia. Muy bien. Me parece muy interesante que esté mutando el DIF. Creo que ya le hacía falta una sacudida, ¿verdad? Pues sí, estamos trabajando con programas de hace 20, 25 años, que la verdad hoy la ciudad ya no... lo voy a decir de manera muy respetuosa, las capacitaciones en temas de uñas de acrílico, belleza, ya no vienen a ser un cambio importante en los temas que realmente importan. Lo hace además desarrollo social, lo hace además desarrollo económico. Entonces, estamos tratando de canalizar esa parte a quien lo sabe hacer y lo hace bien. Y desde el DIF queremos priorizar lo que realmente va a venir a ser un impacto en nuestros niños, son esas madres. Enfocarse. Así es. En el DIF tenemos también guarderías. Quisiera señalar que es imposible, humanamente y en temas de presupuesto, poder abarcar tantos niños que hay sin una guardería, ¿no? Que son cuidados por la abuelita, por la vecina. Y eso implica un problema. Por eso hay tantos niños también en la calle, porque la abuelita, pues con tantos nietos... Entonces, estamos teniendo acercamientos, por ejemplo, con una asociación que se llama Casas de Cuidado Diario, para poder juntos, gobierno y sociedad, abrir más espacios para que haya más niños cuidados. Y estamos trabajando con las guarderías que ya hay desde Sol, facilitándoles procesos. No así, descuidando ningún tema, por supuesto. La seguridad de nuestros niños es lo principal. Pero desde DIF estamos generando esfuerzos en conjunto con la sociedad civil para que haya más niños cuidados. Esa es la idea. Te vamos a invitar para ver la evolución de esto, Cristina. Sí, hay mucho de qué hablar. Me encantaría, porque hay muchos temas que me encantaría que vinieramos a platicar. Programas ya muy en específico. Ahorita vi un panorama, porque es la primera vez que tenemos la oportunidad, pero si tú nos abres los espacios... Y porque yo creo que vas apenas estableciendo la forma de trabajar, ¿no? Pues no, ya venimos trabajando, más bien estamos justo en este momento ya ejecutando lo que se planeó, ¿no? A través del encargo del alcalde y de la presidenta, la señora Lula, el consejo ha sido muy exigente y eso es bueno para todos nuestros ciudadanos. Tenemos un consejo muy exigente. Yo te agradezco mucho que hayas acudido a esta invitación y la próxima vez invitamos a la señora Lula, ¿te parece? Por supuesto, ojalá que acepte la invitación. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Qué gusto tenerte. Nos vemos pronto como quedamos. Y yo voy a continuar. Tengo, bueno, el espacio de emprendedores con Pepe Navarro e información también para cerrar.